Así es, el último partido de play-off de ascenso se salda con la victoria del equipo local. No veas cómo está esa, ¿no? Ya, a ver. Y luego la mandan a algún sitio y se quejan de que le digan cosas. Hombre, pero que está trabajando. Ya, pero la ponen a todas así rubias guapísimas, normal. Madre mía, qué fuerte. ¿Por qué? Mina, de 12 años de edad, acaba de abandonar sus estudios tras quedarse embarazada de su marido, un hombre 40 años mayor que ella. Ella es una de las muchas niñas hindúes... Qué asco, de verdad. Yo es que no puedo creer que existan cosas así. Es fuerte, sí, pero también es verdad que allí es normal. Nueva lapidación en Kabul. Una mujer de 38 años ha sido condenada por adulterio y sentenciada a muerte. Qué barbaridad. Sí, pero para ellos es lo normal. ¡Guapa! ¡Deportera! ¡Que fuera micro! ¡Vente conmigo! ¿Y qué fuera? ¿Y eso ha pasado toda la vida? Eso ha sido lo normal. Es que cada cultura es un mundo. Esas cosas son normales. Es normal. No debería ser normal.